Kosami, líderes en soluciones financieras. Bueno, sí, la verdad que más allá del gol, el equipo demostró una buena actitud, viene a sacar un buen resultado acá al trébol, que no es fácil, la verdad que Municipal viene jugando bien. Nosotros nos urgían estos puntos, sabíamos que era una final para nosotros, estamos anhelando estar en esa clasificación, sabemos que hay una buena planilla, que hay un buen equipo, así que hay que seguir luchando en lo que el resto del torneo, ¿no? Pues bueno, vienen de menos a más ustedes. Bueno, sí, sabés que la primera parte fue una situación difícil con el equipo, no salieron los resultados, por ahí se jugaba a veces bien, y no habíamos sacado resultados, ahora se están presentando mejor los resultados, hemos sacado buenos resultados en casa, y bueno, todo tiene que ver con la confianza, siento que la confianza del equipo la está recuperando, y bueno, hoy lo viene a demostrar a una cancha como la que es Municipal, ¿no? Sí, creo que primero hay que agradecerle a Dios, es un triunfo muy importante para nosotros, y luego teníamos dos partidos de visita que llevábamos el resultado a favor, y al final se nos iban, y esta semana pues eso fue el tema principal, o sea, que si primero Dios se nos daban las cosas y lográbamos ir arriba en el marcador, había que estar concentradísimos, y pues hoy creo que la suerte corrió un poquito con nosotros también, creo que por ahí hubo un par de momentos importantes en los que en otras ocasiones nos lo hubieran clavado, pero esta vez tuvimos la oportunidad de terminar con el arco en cero. Y ahora la planificación, vendrá un descanso sobre todo, ¿verdad?, para poder ir pensando de repente ustedes se meten a eso, adentro de los seis mejores equipos de la liga. Sí, ahorita hay un reacomodamiento para nosotros, creo que nos cae muy bien estos días para replantearnos, y pues poder entrar a esta recta final de la fase de clasificación, para poder llegar lo mejor posible, Dios quiera que nos podamos meter entre los seis, y creo que el equipo ordenado y creo que cuando las figuras nuestras vienen prendidas, somos otro equipo. Cristian, ¿era necesario estarse llenando de tarjetas y estar perdiendo el tiempo? Así lo vimos nosotros. Pues al final funcionó, o sea, nosotros nos sirvió, terminamos con el arco en cero, otros días no, otros días salen, y hoy gracias a Dios se nos dieron, pero creo que son detalles y se nos señala por eso, y se deja a un lado todo lo bueno que hicimos, creo que sería un poco negativo en nuestra parte. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. Cosami, líderes en soluciones financieras.